El ajo negro se abre paso en el selecto mercado gastronómico francés. Resultado de sus versiones tradicionales confitadas, pierde su aroma fuerte y picante, pero adquiere sabores variados. En Bilón, al centro del país europeo, su primer productor apela con precisión a una técnica diferente a la conocida para su elaboración en Japón, usando ajos rosa locales. No voy a revelar todos mis secretos, lo estoy cocinando como en Japón, pero sin aditivos porque no tengo agua de mar. Los cocino en hornos utilizando el agua que se encuentra naturalmente en el ajo y tengo un tiempo de cocción que varía. En Asia ya conquistó paladares con su amplia gama de perfumes que van desde frutados hasta el chocolate. Los chefs lo buscan cada vez más, seducidos e intrigados por su versatilidad. Lo extraordinario es que al comer dos dientes de ajo no tendrán necesariamente el mismo perfume. Uno sabrá como a vinagre balsámico con un poco de azúcar, cuero, muy especial. El otro como la ciruela. Su riqueza no solo se limita a los aportes que brinda como condimento, también tiene propiedades terapéuticas. Es más rico en antioxidantes que el blanco, refuerza el sistema inmunológico y ayuda a combatir la hipertensión, la diabetes o el colesterol, incluso algunos tipos de cáncer. Otro oro negro, gustoso como el caramelo.